Tírame la toalla mi hermano que no puedo más Tírame la toalla mi hermano que no puedo más Tírame la toalla mi hermano que yo no puedo más Con esta provocación, con esta incomodidad Con esta provocación, con esta incomodidad Tírame la toalla mi hermano que no puedo más No puedo más Me tiro en la toalla No puedo más Con esta provocación, con esta provocación No puedo más Con esta provocación, con esta provocación No puedo más Me tiro en la toalla mi hermano que no puedo más No puedo más No puedo más Me tiro en la toalla mi hermano que no puedo más ¡Gracias!